Venerable Maestro, ¿el pergamino se quema solo cuando se eliminó toda la legión de la cabeza que se anotó? Voy a decir una cosa que no vaya a causar una explosión en esto. En magia, en magia, a usted le manda una carta, una persona diciéndole que ustedes son el perro, que ustedes son el burro, que son el marrano, que son lo peor, que son el hijo de no sé quién. En lugar de ustedes cometer el error absurdo de contestar esa carta, queme enla. Ahora, entiéndanme, y callen, Dios mío, callen. Eso se quema. ¿Con qué finalidad? Que el quemarla se perdió el valor de las ondas negativas que el que la escribió le mandó. ¿Sí me entienden? Entonces, yo no le estoy diciendo que ahora van a formar unas fogatas en los masantuarios. Pero uno lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y el día menos pensado, queme enlo. Y vuelve y lo pone. Pero entiendan, eso se quema por allá cuando uno no lo ha terminado, que está consciente que no lo ha terminado, solito, en total veneración, prende un bracerito, le echa saumeritos, por ahí hay unos saumeritos que lo llaman, unos saumeritos que dicen, saumerio para limpieza, son preparados por mi persona, pero entienda, un centavo de eso no llega a mí, Walsh. No lo estoy haciendo por negocio. Un saumerito, unos saumeritos preparaditos, usted le echan unos granitos y lo queman, allá, por ahí. Prenden unas lucecitas y lo hacen con toda la veneración, calladito, sin decirle, mira, yo voy a quemar el pergamino mío hoy, vale, ¿qué tal si vamos y los quemamos? Entonces, con la cuestión del pergamino, lo pueden quemar, y eso va perdiendo una fuerza brutal el ego. Oiga, eso pierde una fuerza pero bruta, cada que lo queman, por individual en su casa, no en el santuario, en el santuario solo tiene derecho a quemarlo cuando lo acabó. Prácticamente, sí, cuando ya uno esté seguro, segurísimo, lo quema en el santuario y el resto, lo quema por allá afuera. Yo llegué a ser tan... ¿Cómo? No, tranquilo, Juan, tranquilo. Yo, cuando estuve haciendo eso, me volví tan bobo que quemaba uno semanal. Pero yo quemaba mis cuestiones, pues, calladito, yo no lo sabía ni la negra, la mujer, ella no se daba cuenta de eso. Yo lo hacía. Y eso va perdiendo fuerza, tampoco lo pongan a hacerlo semanal, que eso yo estoy contando una tontera que yo cometí. Sí, pero cada tiempito lo queman y se darán cuenta de usted la fuerza que eso va perdiendo. Porque eso, la asignatura astral va a llegar arriba y arriba ya va a llegar sin la parte que uno ya le ha quitado. No sé si me hagan entender. ¿Ve? Allá llega ya menos y cae ya menos. Y entonces en la parte astral también lo molesta menos a uno. Y desde luego en los sueños lo empieza a molestar menos. Bueno. Está interesante lo que está diciendo el hermano. Lo quemó y calladito sin decir en el santuario, mire, yo vuelvo a escribirlo aquí porque fue que esta semana lo quemé. Entonces yo llego y dice, bueno, yo digo, Julano de Tal se compromete solemnemente ante este altar, ante mi padre bendito y mi divina madre, a continuar trabajando sobre la desintegración del yo julano y ta, 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 lo escribe. Calladito, calladito sin decir que fue que esa semana lo quemó. Maestro, usted nos dice que hay que comprender al ego, que ese es el cuchillo de la conciencia. La pregunta es, en relación a comprender, cuando uno comprende a alguien, lo acepta, le tiene consideración y perdona lo que hizo, entonces, ¿cómo se procesaría la comprensión en uno hacia el ego? ¿O no sería más bien la esencia cuando la muerte se trata? La pregunta está más enredada que un bulto de estopa. La comprensión del ego es cuando uno va reconociendo poco a poco el daño irreparable que le ha causado. En una, si Dios quiere, alguna exposición de esta convivencia y debemos a ver, como cada que uno comprende un ego, a ese ego lo meten en una balanza, en una balanza y lo juzgan, a ese demonio lo juzgan, y de inmediato se le viene el dolor a uno. No sé si me haga entender. El remordimiento tan bruto y a él lo juzgan. Entonces, nosotros tenemos que colaborar con la ley, porque es la ley la que somete la eliminación de ese elemento. La madre lo hace y el Cristo, pero tiene que haber pasado por una balanza donde justifican que verdaderamente ese demonio es un delincuente que debe ser eliminado. Todo tiene que pasar por la balanza y ya saben de quién. Una balancita por ahí. Que ese se la pone y le pone las pruebas para que uno vea la necesidad de estarlo eliminando. Entonces, fíjense ustedes qué cosa interesante. ¿Quién quiere acabar el yo de la lujuria? No traduzca nada. Puede ver 50 damas y, perdónenme lo que vaya a decir, puede verlas como Dios las mandó al mundo y no se ponga a hacer ninguna interpretación, ninguna traducción, ni nada. Por Dios, no lo hagan. Anoche decía la venerable maestra Sardis, que cuando ella me conoció a mí, y perdónenme, yo no estoy haciendo hablarles de esto, pero tengo solvencia, me siento con solvencia moral de hacerlo. Yo hice un curso de 20 años, completito, 20 años, porque a mí se me dijo, si lo hace en 20 años, usted tendrá, habrá hecho eso. 20 años. Y yo no miraba a una mujer a los ojos. Ni me ponía por ahí, perdónenme ustedes la palabra, a desvestir personas con la imaginación. No, señor. Eso se le revienta la cabeza a uno. Yo sentía que se me reventaba la cabeza, la mente con ganas de ponerme a traducir cosas. Y no, no. Entonces, va adquiriendo una fuerza de voluntad, pero espantosa. ¿Ve? Y entonces, la cobra sagrada, la divina madre Kundalini, la ve uno, ¿verdad? Como una cobra, como una serpiente. La ve uno como, le tira, le tira a los perros que se le arriman. Los perros es símbolo de lo que ya sabemos. ¿Ve? Háganlo así, y verá, que es uno de los yoes más difíciles de eliminar. Porque está bien que una persona es casto, tramuta bien, y todo eso. Sale de la transmutación a recordar vainas, a ver personas y a imaginarlas, a ver, a ser, bueno, ¿ves? y eso es concupiscencia. Y el ritual dice, no seáis concupiscentes. Acuérdense, el maestro Samael dice, quien sea capaz de enfrentarse y acabar el yo de la lujuria, acaba con cualquiera. El que haga eso no se le para, mire, a ese no se le para uno más. Porque de ahí es que uno saca una, la, 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 la espada de juego que recibe el iniciado, que en ocasiones ve que la, la esgrime así y es una llama de juego, eso lo saca de ahí. Pero tiene que ser capaz de soportar las disciplinas más espantosas en el sentido de la pureza mental. Puede que una persona se recuerde que una vez le pegó una trompada a alguna y diga, pero se la di porque me fue que me eché una vaina. Eso es malo, recordar eso y justificarlo, pero no es equivalente a recordarse de escenas por allá y estar recordando eso y dejándolo ahí y creyendo que está matando el ego se le está engordando un monstruo que después cuando lo vaya a eliminar ¿cómo hace? No se puede, no olviden hermanos, no dejen más que la mente esté metiéndose en esas escenas. Eso es muy duro, mire, la disciplina más espantosa de eso, pero eso sí, el que sea capaz de hacerlo tiene derecho a ser calificado en el camino de la viacrucis con la cruz. Estamos celebrando el 27 de agrolar de este mes y el último 27 de este año, según el calendario que nos dice. Es para nosotros la comunidad de este lugar motivo de gratitud con todos ustedes que se vienen desde tan lejos a compartir acá. yo siempre sigo pensando el monasterio Lumen de Lúmine es del pueblo gnóstico, el monasterio Lumen de Lúmine no es de una institución de la tierra, es del pueblo gnóstico, sea de la organización que sea, lo único que exigimos es que seamos samahelianos. Lo demás, las instituciones, como dijera con mucho acierto un hermano en esta semana, las instituciones van por la horizontal y la doctrina va por la vertical. Así que este es el lugar de retiros espirituales de un pueblo que venimos sedientos de una paz espiritual, que necesitamos tener una lucecita en nuestro sendero y esa lucecita se engrosa cada que nosotros todos nos encontramos para compartir los mismos principios y la misma doctrina. Y era Dios y la divina providencia que al retirarnos nosotros por cualquier razón de este lugar que no podamos seguir dirigiéndolo. Esto quede en la conciencia de todos ustedes para que no dejen morir, para que no dejen acabar una reliquia que tenemos en la tierra que se llama el monasterio Lumen de Lúmine. Son ustedes, hermanos, los que tienen en sus manos el poder y la sagrada obligación de hacer respetar respetar esa originalidad que hemos tenido aquí, esa claridad y ese lineamiento. Así les cueste a ustedes lo que sea, pero no lo entreguen, no se entreguen ustedes. Desgraciadamente hemos visto y irán a ser testigos presenciales todos ustedes que llegará el día que así como las masas se inclinan a donde están las fuerzas, así mismo en la parte espiritual las masas se inclinarán donde estén las mayorías y en las mayorías nunca está la verdad. Recuerden los queridos hermanos y anótenlo que lo estamos diciendo en esta Navidad de 1991. el pueblo gnóstico cada día es diezmado justamente por aquellas fuerzas que se expresan en las masas y esas fuerzas son de Minasquiriana ciento por ciento y debo saber a muchos hermanos y hermanas confundidos y diciendo me voy para allí porque es donde hay más gente. No les importa la doctrina no les importa que sea un grupo de hombres y mujeres que están siguiendo una pureza doctrinal se van donde les pinten pajaritos donde les engrocen aquella fantasía que uno tiene en la parte intelectiva eso van a ser ustedes testigos de eso acuérdense hermanos que la enseñanza a la pureza de la doctrina del Cristo está en el corazón de la gente pura en el corazón de los hombres y las mujeres cartos en el corazón de los hombres y mujeres que no han dejado que se atrofie ese centro maravilloso de la intuición por darle tanta salida y tanto alimento a un intelecto que nada tiene que ver con la parte espiritual que triste tener que decir esto pero no sabemos cuantos de nosotros vamos a ser engañados lo hemos visto hermanos y como dijera un hermano directivo en estos días doloroso decirlo y si el maestro Samael lo dijo los enemigos los enemigos los que se proponen destruir la obra del maestro están en las mismas filas y allí es donde uno tiene que estar con ojo a visor porque cada persona que se propone esto no lo hace de mala fe pero utiliza las armas del padre para destruir la obra del padre hemos visto con dolor hemos visto con sorpresa porque no decirlo que personas que se pagan frente al pueblo a decirle que somos Samaelianos ciento por ciento se ponen a destilcar las profecías de un sabio que tiene la aprobación del maestro Samael diciéndonos que estemos tranquilos que nada va a pasar que triste esto queridos hermanos yo siempre he dicho yo puedo tener mucho afecto y cariño para cualquier persona pero si le digo decir algo que desmiente lo que el maestro nos dijo yo sin herirme la susceptibilidad pero me quedo con lo que Samael nos ha dicho Samael es nuestro maestro Samael es nuestro guía Samael es nuestro gurú Samael es el avatara Samael es el calque avatara toda la estrella de esta época y nadie hemos visto ni se ve en el camino que tenga la potestad y la gracia para desmentir lo que el maestro Samael afirma que triste es eso queridos hermanos la autorrealización la vamos a encontrar en el corazón la autorrealización es cuestión de teoría la autorrealización es un trabajo algo y disciplinario así podemos tener toda clase de diversión para distraer a los hermanos distraerlos para que no se profundicen dentro de su mundo interno a escalar y a bucear allá para encontrar la verdad la verdad tiene tres expresiones que todas las conocemos la primera es lo que se ve para nosotros este templo es una verdad porque lo estamos viendo segunda es la verdad que se expresa y tercera es la verdad que se es nosotros no podemos desvirtuar lo que se ve porque es una verdad que corresponde al mundo de las formas no podemos desvirtuar una enseñanza de nadie pero no la podemos confirmar porque esa no es la verdad que nos corresponde como principio de doctrina acuérdense queridos hermanos este pueblo que hoy se inclina reverentemente ante este altar es capaz que mañana o pasado llegue a una persona que le dicen que no se arrodillen ante el altar y así lo hace porque somos ciegos que nos estamos dejando guiar de un poco de ciegos que desfiguran la doctrina del maestro no seamos ingratos queridos hermanos con ese ser que nos está dando esta fuerza que se expresa en nosotros y el maestro Samael nos ha dicho que nos tenemos que proternar ante el Cristo para recibir un pan y un vino como alimento del Espíritu nosotros no podemos desvirtuar esa verdad del maestro así venga así venga el iniciado que sea no importa pero no den usted no seamos ingratos con ese ser no le paguemos con esa moneda tan miserable de cambiar su doctrina porque vienen los reformadores vienen los intelectuales que nada tienen que ver con el Espíritu cambiarnos la doctrina hermanos eso es triste eso no puede ser el día que nosotros no estemos aquí en este altar yo quiero ver hombres que defiendan la doctrina pura de Samael no podemos nosotros vender eso hermanos ustedes me excusan que hable así pero no lo hagan por amor a Dios no lo hagan aquí vemos a un paladín de esos de Samael está Julio Martínez esos hermanos a mí me consta hermanos que han preferido quedar por allí donde todo el mundo los ignora pero no han vendido la doctrina de Samael no lo han vendido yo sé que así es han muerto algunos pero con esa gloria de haber sido fieles hasta la muerte no han vendido a su Maestro no lo han puesto a este pueblo a jugar a jugar a títeres a jugar como si nosotros encontrábamos la expresencia del Espíritu en todas las paguedades de este mundo corrompido en que estamos eso no puede ser nosotros nosotros encontramos el Espíritu en la meditación profunda lo encontramos en la castidad lo encontramos en el servicio a la humanidad ahí encontramos al Espíritu Él está allí pero no nos pongan tantas distracciones donde ese pobre pueblo en cumplimiento a un miserable programa que sólo lo va a distraer lo obedecen eso no puede ser así queridos hermanos yo sé como se lo estoy diciendo sé por qué estamos aquí y no se puede seguir distrayéndole la atención a este pobre pueblo que es lo único que va quedando como valores conscientivos de una humanidad que se destroza en estos momentos y que no quedará piedra sobre piedra porque yo no pude lo que el Maestro nos ha dicho sin embargo nos están diciendo que tenemos plazos no sé cuántos siglos todavía para que nosotros seamos unos embelecidos allí oyendo programas que nada tienen que ver con el trabajo de nuestra autorrealización yo siento una protesta y que me perdone el altísimo por lo que estoy diciendo pero veo un peligro terrible para los pobres pueblos gnósticos ustedes ustedes no se dejen distraer de eso no importa que nos exposen no importa que nos manden a las montañas a hacer un ritual allí estaremos asistidos no importa que una institución que al fin y al cabo no nos sirve sino para nosotros podernos identificar en la parte física no importa que esa institución nos descalifique pero no demos nosotros en ningún momento nuestra primogenitura porque nos diga que somos unos obedientes obedientes a qué obedientes debemos de ser así cueste la vida a una doctrina que viene de allá de más allá donde nada tiene que ver con la mentalidad decrépita de hombres que no quieren en ningún momento ver que el espíritu se mueve y que está presente en un altar nosotros invitamos a este pueblo a eso queremos que este pueblo sea serio queremos que este pueblo tenga el valor de no dejarse en ningún momento quitar esa fuerza quitarse ese entusiasmo quitarse esa mística que van haciendo en este pueblo porque vienen programas que sólo tienen que ver con el mismo programa que se aplica en los colegios para distraer a unos niños para que el estudio no se les haga demasiado aburrido nosotros no podemos ver eso así mientras yo estoy pensando en aquello me sumo en una meditación profunda me pongo a hacer algo que tenga que ver con el servicio me pongo hay mucho el que trabaja en sí mismo el que se pone a observar el ego tiene mucho mucho trabajo y no nos queda tiempo para jugar a títeres queridos hermanos hay que hacer que nazca en el corazón de nosotros este templo y quítense ustedes de la mente aquello de que hay que dejar los pensamientos terrenos porque esta es casa de oración eso hay que interpretarlo a la luz a la luz de la realidad a la luz de la verdad ese santuario donde nosotros entramos a recibir ese pan y ese vino ese santuario tiene que estar en el corazón de nosotros si ustedes entran aquí y ven muchas flores y quieren compenetrarse con eso tienen que tener en su corazón esas flores representación de sus virtudes si ustedes llegan aquí y ven que hay pan sobre la mesa tienen que comprender que el pan representa la sabiduría y que la sabiduría nos viene sin la evocación de nosotros y la dedicación si ustedes ven que hay un vaso de agua esa agua representa la materia prima de nuestra ahora si ustedes ven que hay un cáliz con el pino no se puede pensar que nosotros vamos a depositar el pino como representación de la sangre del redentor lo vamos a depositar en una mente podrida tenemos que tener esa mente limpia que es la representación de ese cáliz que aparece sobre la mesa del altar no podemos y el ritual dice él no come basura él no come nada inmundo no se puede depositar el pino de la transustanciación en una mente podrida y degenerada se necesita que nosotros nos interesemos más en tener una mente pura una mente limpia una mente que esté apta para depositar el pino de la transustanciación y la sabiduría del ser si nosotros no tenemos un puntagrama en nuestro corazón no tenemos esa protección porque somos injustos se necesita ser justos para que aparezca el de pentagrama flamígero dentro del aero y dentro del corazón de los justos si no tenemos nosotros una voluntad de acero el altar de nosotros aparecerá sin la espada porque no la hemos fabricado y porque nos dejamos manejar de las circunstancias sin tener en cuenta que somos discípulos de un ejército de salvación que está dirigido por el cristo así queridos hermanos si no tenemos nosotros una compenetración con la ley que organiza estas creaciones no aparece en nuestro altar ese candelabro con esas siete luces que representa la ley del eterno de la parte de la parte de la parte que organiza esta creación ese altar que nosotros tenemos aquí no es otra cosa que el altar que tenemos que tener interno ustedes pueden permanecer todos los días en un santuario pero si no están haciendo su propio altar sobre la piedra sobre el cristo que es el que representa nuestra obra no perdamos el tiempo y eso no es cuestión de teoría eso no es cuestión de programas eso es cuestión de conciencia y voluntad y dedicación de un hombre y una mujer que quieren su redención dejémonos de tanta charlatanería eso no conduce sino a tener una distracción que sume en la desgracia de este pobre pueblo queridos hermanos que nos visitan de otros países esta es una invitación que les estamos haciendo para que compartan con ese pobre pueblo que tienen ustedes y déjense de tantos programas déjense de tantas distracciones déjense de estar ustedes dejándose ser unos embelecidos por tantas teorías que a nada han conducido durante estos tantos años estamos solos en la tierra en la tierra no tenemos y no enemigos el trabajo nuestro es individual y lo tenemos que realizar cada quien solo quizás yo sea el obstáculo de otros así que ustedes no dependan en la tierra de ninguno así los expulsen así ustedes tengan que vivir solos pero ustedes de Dios no los va a mandar al abismo porque tienen que vivir una gnosis privada una gnosis individual una gnosis sin tantas teorías que se nos están poniendo la gente está muy enseñada de eso y el pueblo gnóstico tiene que ser libre no queremos depender de eso por eso nos pueden ver en cualquier lugar como unos rebeldes quizás sin causa pero estamos contentos así aquí en la tierra no hemos pedido que nos sigan esclavizando los hombres porque estamos dispuestos a romper con todos los patrones que nos pongan somos hombres libres y que viva la libertad en el corazón de todos nosotros